ok hola buena gente de youtube como están? soy Jose Ultimate estamos aquí al fin del nuevo video para este canal creo que ya ha pasado como una semana y que no he publicado nada aunque bueno si estuve en comunidad y en Facebook publicando una y otra cosa y ok, y he preguntado mi sección o si quería el interés que ha reaccionado a esta nueva parodia animación de Midcanon, que es una parodia de autohistoric algunos como 7 personas dijeron que si, igual 3 en Facebook así que igual vamos a reaccionar a este video vamos a reaccionar primero el de inglés y después el de español que hizo Merfus que me he esperado unos dos días que nadie quería subir vamos a reaccionar primero el original en inglés a ver con que nombramos bueno ya acabo de echar un vistazo, ya le puse los subtítulos acá y bueno, el título acá se llama Tengo un amigo en mí ya que conocemos este canal a Midcanon y sus animaciones eso suena muy bien eh, suena bastante bien, no suena nada más así que bueno, vamos a reaccionar que es lo que vamos a hacer, ¿no? así que vamos a ver a qué coquine esto y bueno, a la cara vamos a Andy, no coquio como el Toy 3, ¿no? así que vamos a reaccionar ahora el video y a ver qué onda iba ok ok ok, bien, empieza ok, bien, empieza ok ok voy a empezar a matar a todos tus amigos aquí los autortos andan amenazando, eh parece que él lo sabe, eh quiero que te muevas, dice quiero que te muevas es es quiero que te muevas para mí es para mí, güey si no respondes voy a empezar a matar a todos tus amigos aquí muevas para mí, güey muevas para mí no, no si no 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 si no 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 si Y nos comen Siempre lo fui con él Ahí está el serpiente en mi bote Ahí está el serpiente en mi bote Lo sabía Sabía que estabas vivo, Woody, Woody, lo sabía Tienes cáncer, Andy Cuando nos revelamos para ser vivos a los humanos Pueden traer cáncer Tienes cáncer, Andy Tienes cáncer Tienes cáncer Tienes cáncer, amigo ¿No sabías de dónde fue Sid? Se mudó Mamma dijo que se mudó Se mudó a la Cielo, Andy Se dio cáncer Ay, perdón, pero como lo dijo Mamma dijo que se mudó Se mudó a la Cielo, Andy ¿Qué pasó a tu vecino? Se mudó Se mudó al cielo, Andy Se dio cáncer Se dio cáncer Se dio cáncer Se dio cáncer No, 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 no No, no, no Se dio cáncer Se dio cáncer Tienes cáncer Tienes cáncer ¿Por qué? Oh, está bien No, no le pasó nada Está igual Oh, qué Hey, tengo un segundo canal llamado Papa Mi Sería genial si vayas a verlo, si quieres más contenido, contenido mensual, todo ese tipo de divertido Y extra tunes, ¿sabes? Tienes que hacer todos los tipos de retras de fan Ok, tiene otro canal donde subo otros tipos de animaciones Ok Uff Bueno, creo que ya me estoy soportando un poco los videos de mi Canon, ¿eh? No me turbio un poquito nomás, tampoco tanto Que bueno que ya estoy acostumbrado, ¿no? Así que bueno, vamos a presionar ahora el doblaje de Melford Latino Ok, ahí lo compré Quiero que te muevas Quiero que te muevas para mí Y si no me respondes Voy a empezar a matar todos tus amigos de mierda Muévete para mí, oye Muévete para mí ¿Acaso crees que estoy putas jugando? Ya me rompió los oídos, ¿eh? Te veía los juguetes jugando con Zed Mis juguetes estaban vivos Y los vi jugar con mi vecino Y no conmigo Mi infancia Toda mi vida supe que Mis juguetes estaban vivos Pero no estuvieron vivos conmigo No ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita en mi cura! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía Woody! ¡Sabía que estabas vivo! ¡Yo! Tienes cáncer Andy Cuando revelamos que estamos vivos a los humanos Contraen cáncer Tienes cáncer Andy ¿Sabes lo que esto significa? Te moviste pero... Yo... No me volveré a mover Te moverás en el cielo vaquero Tienes cáncer amigos Sé que es muy difícil el tener cáncer pero... Estoy muy feliz de por fin hablar contigo amigo ¿A qué precio? ¿Por qué hiciste esto? No quería lastimarte Andy pero me forzaste a hacerlo Tenía que ayudar a mis amigos Es como mirar a los ojos de un ángel Andy Es demasiado para los humanos No regresarás del infinito Andy Ok No 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 Adiós vaquero No 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 No